La policía detuvo a dos sujetos que tenían en su poder varios sobres con droga en el suroeste de Guayaquil. De momento se investiga la presunta participación en actividades ilícitas vinculadas al microtráfico. Circulaban en una moto por las calles 11 y Cristóbal Colón, aparentemente sin nada entre manos. Pero algo despertó la sospecha de los policías que patrullaban el sector. Con una placa de identificación vehicular proceden a darse la fuga ante la presencia policial, dando una persecución en la calle 4 de noviembre y la treceava. Tras la inspección de sus prendas de vestir, varios sobres que no tenían una postdata, pero sí varios destinatarios a juzgar de los gendarmes. Al momento se ha hecho un conteo de 161 paquetitos y nosotros podemos verificar que a más de eso tienen hojas o pedazos de papel para continuar empaquetando y distribuyendo más sustancias sujetas a fiscalización. Según la policía, pese a los operativos, el microtráfico continúa siendo una piedra en el ojo de los controles. El dinero que se ha recabado en este registro es producto de la venta de este tipo de sustancias. Nos da a presumir de que posterior a que expendían en el parque de Puerto Liza, se trasladaban a otros sectores. Luego fueron trasladados para que se sometan a la audiencia de formulación de cargos por tenencia de sustancias estupefacientes, informó Jorge Escobar.